Seguimos Sigue los clásicos De las olas originales del espectáculo Los siempre estar Siempre estar, siempre estar Siempre estaría Porque tú me quieres tanto Si yo soy malo en cantidad Si yo soy malo Si yo soy malo en cantidad Yo soy malo Yo soy malo Yo soy malo Yo sería un amor Yo sería un amor Y de mi amor Y de mi corazón Y de mi amor Y de mi corazón 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 Dura que tu me quieres tanto Yo soy baile Yo soy malo Si no te va a pasar A quien te gustan los malos A quien me gustan los malos Son sencillos Yo tenía una novia, yo tenía un amor Y yo tenía por otra, que me imagino Y yo tenía por otra, que me imagino Y yo tenía una novia, yo tenía un amor Y yo tenía por otra, que me imagino Y yo tenía por otra, que me imagino ¡Como, como! ¡Como! 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 Esta música yo voy a bailar Muevelo bien, muevelo bien, muevelo bien Oye, mamita, lo que voy a cantar Tú dices que soy malo porque yo no te saco No sabes que es algo que te dice cual Me llevo a la playa una vez a daño Oye, mamita, eso no hace daño En la cadera 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 Soy malo Soy malo Soy malo Soy malo